Buenas tardes compañeras, efectivamente, luego de ese encuentro entre el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, suena o surge la interrogante, si es necesario una rendición de parte de nuestro presidente Juan Carlos Varela en torno a esos temas que fueron abordados en esta reunión, más aún cuando se ha dicho mucho sobre la posibilidad de que en ese encuentro se hablara sobre el retorno de bases. Por ello, en este momento nos encontramos con el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, el licenciado Juan Gabriel González, bienvenido a las cámaras de Next Noticias, para que nos dé a conocer, ¿es necesario esta rendición por parte del presidente Varela en torno a esos temas que fueron abordados en este encuentro? Sí, primero que todo es bueno que se haya llevado a cabo esta reunión en Washington. Estados Unidos tenía ocho años de gobierno demócrata, ahora tiene un gobierno republicano que ha trastocado o ha echado hacia atrás o ha modificado más bien ciertas políticas que tenía el antecesor Barack Obama en materia de cambio climático, en materia inherente al Obamacare, entre otras. Por lo que es prudente y ha sido bueno que países de América Latina, como ya lo hizo en su momento Argentina, Perú y ahora en este caso Panamá, hayan sostenido esta reunión con el presidente Trump. Por supuesto que es importante y prudente que cuando al regreso del presidente Varela, dé un breve informe a la nación, a la ciudadanía, en qué consistió los puntos más importantes de la agenda que tocó con el presidente Trump, a los cuales llegaron acuerdos o consenso, qué puntos fueron los más relevantes. Entonces, evidentemente el canal de Panamá, siendo Estados Unidos el principal usuario de esta vía acuática, evidentemente es un tema a tocar, el tema de seguridad, el tema de migración, que también es un tema en la agenda importante de ambos países, y las relaciones comerciales y diplomáticas que obviamente nos interesa, que venga inversión de Estados Unidos a Panamá de forma tal que eso genere impacto positivo en la economía nuestra. Entre los temas que se abordaron, se mencionó el tema de seguridad, el tema del desarrollo económico social en la región, ¿considera usted que fueron los temas prudentes o se quedó algo por fuera? Siempre en una agenda con un país como los Estados Unidos y las relaciones que hemos tenido de forma histórica, es a veces inagotable, pero entre los puntos que yo diría que más se deben destacar, o que debe el presidente Varela informarnos en su momento, es obviamente lo inherente a las relaciones comerciales, a la seguridad, al tema migratorio. Mucho se especula de que si el presidente Trump mantiene una política migratoria férrea en su país, muchos de esos posibles migrantes que están en los Estados Unidos vengan devueltos a su país y posiblemente a Panamá. El tema de Venezuela también es un tema importante a tratar entre ambos países, evidentemente el tema del canal de Panamá, como te manifesté. Yo creo que todos estos temas, y siempre hay una agenda muy abarcadora entre ambos, pero esos son los principales que sin duda alguna en ese espacio de hora y estos días que tienen con el resto de los otros ministros de Economía, el de Comercio y otros que están en Estados Unidos, obviamente van a abordar con sus pares en ese país. Ok, agradecemos entonces al licenciado Juan Gabriel González, dándonos a conocer también su posición en torno a este encuentro que se originó en Estados Unidos y por supuesto si se amerita esta rendición de parte del presidente Juan Carlos Varela para todos los panameños. Compañera.